El Chucho Benítez no solo se realizaron en nuestro país, en México las Águilas de la América recordaron al goleador en su partido ante el Atlas. El siguiente reportaje de Televisa nos demuestra la presencia del ecuatoriano en el Estadio Azteca. ¡No te vas! ¡No te vas! Es lo que te dice la barra, lo que dicen las camisetas que porta la afición y los pañuelos en la cabeza de los niños. Hoy más que nunca el Estadio Azteca es tu casa Chucho, en cada bandera que porta tu rostro o en las postales que reciben al equipo cuando salta a la cancha. El once, tu número, el que portan todos en el calentamiento y claro miles en la tribuna. El moño negro en la elegancia de Miguel Herrera, en la bandera de Ecuador que portan todos en la camiseta, claro, en tu honor. En el abrazo a lo largo de la cancha, en que antes del silbatazo se unieron americanistas y rojinegros. Ah, y tu minuto. Sí, ese minuto once, el balón no se detuvo pero el estadio coreaba tu nombre. Seguro te emocionaste, pero creo que aún más con el gol de tu paisano, Narciso Mina, que parecía te buscaba para abrazarte en el festejo. ¿Y qué te pareció cuando todos se arrodillaron y te buscaron en el cielo, justo donde el águila portó un listón con tu nombre? ¿Lo viste? Cuando terminó el partido preferí caminar por la cancha, imaginar la cantidad de sprints que pegaste, aquí en tu zona favorita, el área rural, las jugadas que diseñabas en la mente, pensando en la red. Pero sabes, es justo aquí en la cancha, donde cuesta más trabajo creerlo, sí, el que ya no estás. Y en el ámbito internacional, la nueva estrella.